hola hola chicos y chicas cómo están otra vez aquí me ven sentada nuevamente bueno hoy día les traigo otra manualidad y esta manualidad se trata sobre hacer un mini mueblecito para tus niñas para tu niña o tu niño pero que sea pequeñito y bueno le hice más a Sasha porque Sasha es más pequeñita y se me hace más fácil hacer una manualidad pequeña de ese tamaño aunque la verdad que me gustó el resultado porque lo puedes hacer con un material que a veces uno uno jamás espera o sea hacerla no puedes hacerlo con diferente material puedes hacerlo con unicel puedes hacerlo con ternopor es que parecen como que no pesa bien ligerito y este material era era no es tan algo parecido es y es por ejemplo donde a veces te vienen a veces cuando te compras un artefacto o cuando te compras un televisor o cosas así te viene ese material adentro de la caja a veces uno lo bota pero en este caso yo no lo bote porque ese material a mí me vino cuando me cuando opibí me mandó la maleta me mandó dos pedazos grandotes entonces como era tan grande dije qué hago con esto tengo que hacer algo con esto hasta que el día de hoy decidí hacer este mini mueblecito la verdad que me gustó sasha que le gustó también y me pareció muy curioso quise hacerlo así en forma de gatito ustedes lo pueden hacer de diferente manera pueden hacerlo como un corazón pueden hacerlo en redondito pueden hacerlo como ustedes más les guste les recomiendo que para este material utilicen silicona o un pegamento que pegue más rápido porque al principio utilice otro otro pegamento que la verdad no me servía así que tuve que utilizar ese silicón caliente pero tenga que tienen que tener mucho cuidado mientras que voy a platicando les tal vez ustedes van a ver este este asas en su mueble pero a mí me gustó chicas esta manualidad espero que ustedes les guste esta esta manualidad ha sido todo reciclaje porque con la de la menor como yo lo forré con una ropa mía que ya prácticamente no la voy a usar porque ya no ya no ya no me gusta así que decidí arriesgar esa ropa para para poder hacerle el mueblecito pero bueno chicas espero que les guste y también ustedes lo hagan si lo hacen por favor enséñenmelo cómo le quedó así que bueno espero que les guste este mini mueblecito que ustedes pueden hacer varios incluso pero bueno a mí me gustó este así que las dejo con el tutorial hola hola chicos y chicas cómo están vamos a comenzar esta manualidad que está súper económica bueno este material es este como tipo de esponjita como pueden ver ustedes ahí es parecido al unicel pero como yo tengo dos piezas grandes bueno decidí reciclarlo y poder utilizarlo para hacer un mini mueble para esto puedes utilizar cúter o si es que no tienes cúter puedes utilizar un cuchillo bueno yo utilicé un cuchillo de cocina vamos a cortarlo más o menos por la mitad porque por si la que es como una caja pero como que partido por la mitad tiene lo que es este los bordes y eso nos va a ayudar a ser más rápido luego de esto lo que vamos a hacer es sacarle estos dos pedazos pequeños que tiene ahí porque con esos pedacitos no me va a ayudar para nada así que voy a quitarlos igual en el otro lado bueno yo esta manualidad no la adelanté ni lo puse así súper rápido porque por si la manualidad es bien fácil de entenderlo y bueno es más rápido de hacer ahora lo que yo voy a hacer con este otro pedazo voy a cortar porque necesito la parte de fondo para poder hacer mejor dicho el espaldar del mueblecito la verdad que a mí me gustó mucho esta manualidad porque es reciclaje y a veces a veces tenemos estos materiales y no sabemos qué hacer con ellos pero yo quise sacarle provecho de esta manera ya que tenemos prácticamente este pedazo vamos a medir para la parte de atrás pero también yo me ayudé con otro material que es muy también parecido al unicel o ternopor como le llamen algunas chicas porque bueno no sé muy bien exactamente cómo le llaman en México pero en Perú le dicen ternopor vamos a utilizar de estos pedazos y vamos a recortarlo porque tenemos que hacer la parte de los costados de los muebles y de ese pedacito vamos a necesitamos dos para poder ponerlo a los costados vamos a utilizar de estos pedazos y vamos a utilizar de estos pedazos y vamos a utilizar de estos pedazos para no usar y gastar mucho el otro material voy a estar utilizando tres piezas de tamaño de lo que es el mueblecito de la parte de abajo este material como les dije es parecido al unicel este también les va a ayudar porque no pesa y es bien cómodo pero la parte blanca es la más suavecita porque la parte azul es un poco más dura pero la quise utilizar como para darle mejor forma al mueble así que igualito vamos a hacer en la parte de atrás del espaldar pero solamente voy a utilizar dos pedazos nada más en la parte del espaldar y luego le voy a poner la pieza que corte primero le vamos a poner ahí solamente es para que nos dé como que un rellenito nada más y ok ahora lo que puedes o sea puedes puedes perdón pegarlo con silicona caliente que es lo mejor porque al principio utilicé un pegamento que la verdad prácticamente destruía ese material hacía que se desvaneciera este material azul así que no me sirvió y tuve que utilizar silicón es más fácil y más práctico pero sí como les digo hay que tenerle mucho cuidado ya que hemos pegado todo esto pueden ver ustedes hemos recortado la parte del espaldar en forma ovalada o redonda y quise hacer este dos orejitas con el pedacito que tenía porque tenía uno que era más gordo y lo puse como orejitas ustedes pueden pueden hacerlo de varias maneras puedes hacerlo ovalado como tú gustes pero bueno ya más o menos ya tenemos la forma del mueblecito como pueden ver ustedes ya no se ya no se mueve ni se sale ni un pedazo porque está bien pegado con la silicona ahora yo lo que hice fue sacrificar una ropa una prenda mía de ropa pero este ya no lo quería usar así que decidí este forrarlo de este color tienes que forrarlo de la mejor manera que pueda quedar porque como ustedes pueden ver es solamente una pieza nada más de ropa entonces yo tenía que hacer la manera de que quede bien entonces para eso lo prácticamente corté la ropa por la mitad y ya pues ahí poquito a poquito fui forrándola pero ustedes pueden hacerlo con otro material si es que tienen otro material pero eso sí les recomiendo que la tela que van a forrar sea elasticada sea así stretch porque de esa manera va a ser mucho mejor y más fácil de poder acomodar la tela y más en los espacios que por ejemplo es ovalado y en las orejitas yo estuve probando probando de esta manera la ropa para que poder forrarlo de la mejor manera y ya después lo recorté y ya poquito a poquito fui forrando en esa parte si me tardé un poco porque tenía que ver que no quedara como que las uniones de la tela entonces más o menos yo ubiqué de esta manera como ustedes pueden ver la parte de abajo lo corté y entonces para eso puse la silicona para apoyar solamente en algunas partes que por ejemplo son las orejitas para que como que le de esa forma porque si lo hacemos sin pegarlo ahí prácticamente no se va a marcar las orejas se va a ver medio raro ya para esto lo que hice fue que como en las uniones de la parte donde la bebé se va a sentar ahí tenemos un pequeñísimo espacio así que vamos a estar como que empujando y metiendo la tela como pueden ver ustedes yo lo hice con los dedos pero ustedes pueden hacerlo con algo planito que se va a hacer algo más fácil solamente trata de acomodar bien la tela nada más y vas a ver que está súper súper fácil de hacer de esta misma manera voy a hacer en las otras partes pero trata de que quede bien la tela si es que tú tienes una tela más peluchona mejor todavía y bueno chicas como ya ven ustedes aquí ya tengo prácticamente el mueblecito ya casi listo acá solamente tú lo puedes decorar puedes hacerlo como tú quieres yo solamente le puse unas blonditas nada más alrededor y listo esa ha sido la manualidad del día de hoy chicas ahí está mi pequeña modelo pero ella le encanta y hasta lo puede cargar incluso así que espero que les haya gustado esta manualidad si te gustó regálame un dedito arriba nos vemos chicas bye bye bueno chicas como vieron esta manualidad está fácil solamente como les siempre les digo hay que tenerle paciencia a estas manualidades es lo único y después ya todo te va a salir yo ahorita estoy como que muy en como que me está gustando más la manualidades y lo hago ya saben que a mí me encanta el maquillaje de las manualidades antes no hacía muchas manualidades porque la verdad me tomaba mucho tiempo pero ahorita estoy como que hago mis manualidades en tiempo récord aunque por sí son unos días pero igual este trato de hacer lo mejor que puedo para ustedes porque ustedes me lo pidieron así que yo hago mi esfuerzo en hacer estas manualidades para ustedes así que chicas espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima bye bye y ¡Gracias!